El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, César Salinas, informó que aún no se arribó a un acuerdo económico con el técnico cochabambino Eduardo Villegas y que la próxima semana en un comité ejecutivo tomarán una decisión. No, no se llegó a un acuerdo, anoche nos juntamos con Eduardo, él tiene un monto económico por ano, está lejos del presupuesto aprobado por el comité ejecutivo. Así que yo he tomado nota de las observaciones que tiene del contrato que le hicimos llegar y se lo he pasado a los miembros del comité ejecutivo. Así que la otra semana va a haber comité ejecutivo para ver si se puede atender el requerimiento económico de Eduardo. Hay un monto fuerte, no me gusta hablar puntualmente de números, pero hay un monto fuerte que nos varía en el flujo que tenemos la federación para atender el tema del director técnico. No, no, no hay plan B, solamente es él y en el comité ejecutivo vamos a poner a consideración solamente el tema Villegas. Si se diera un caso extremo de que con Eduardo no nos pusiéramos de acuerdo, el monto se va a mantener en el monto que ustedes conocen. Así que venga quien venga, el monto se mantiene, salvo que el comité ejecutivo decida algo contrario a eso la próxima semana.